Ojalá no haya rompido la aterraja. Me viene que robarlo, a ver si es bagre para venir. Si es bagre y para salir, pero si. Pero es bien que es un lado. O será que se salió? Será que se rompió? Si. Es que ese no era bagre. Si ese no era bagre si encima te salió. Si encima salió. Ese no era robalo o pargo. Ese no era robalo o pargo. Que olado. Si, que adentro la aterraja. Esa es? El que ande un hilo mas grueso la va a agarrar. Si. Para quedar rompido y como es el movimiento. No hay como. Que asentaba la aterraja. Que asentaba la aterraja. Si también. Pero era buen pescador. Porque bueno la aterraja. Uy. 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 Si es que como te hizo la aterraja. Si es que como te hizo la aterraja. Se salió. Mira. Fue la aterraja. Si. Un paro. No. Muacharras. Ah. No hay como si. No hay como si. Tienes que cantar. Tienes que venirles a tirar mañana aquí. Si no se van. Aquí ya está de no mover ni ahorita. Porque ya nos poblaron todo. Ya, ¿es ahorita ya o no? Aquí ya tengo que gastar rayas encima de la tuya. Otro agro. No te claves. No te claves. Ahí está. Otro agro. Está más grande. Miren tu camarón. Y un camarón. Eso es la agro. Después la agrochita. La técnica que hice ahorita no sé cuál agro funcionó. No, mamá. No. Ahora aquel bagre te los dejó ir todos. El bagre te los dejó ir todos. Mira aquel otro bagre que es. Mira. Que por ratito. El pescado. Por ratito es el alboroto. La pesca. De camarón. Sí. Aquí vamos a ver. Buen bagre. Bueno, ahí está otro bagre. Otro bagre. Otro bagre. Se suma para la matata. Buen bagre. Hoy si hubiéramos traído esta raya fina. Con la que lo vimos fijando la abejota. La abejota. Hoy la hubiéramos hecho. Ya para cuando hubiéramos unos tres libros. Sí. ¿Qué tiro peorito? No, pero un pescadillo. No, camarón. Un pescadillo. Esa es. Esa es. Mégate un poquito más. Mégate un poquito más. Ya jala. Tres. Tres bagres. Aquí están. Mira. Toda esa gente anda pescando. Dos. Toda esta. Está lleno. Y allá vienen. Mira. Y allá vienen más todavía. Vengan para acá. ¿Crees que chiquito es padre? Que es ahorita una mano. No, nadie nos hace nada. Mira que tiene una mano ahorita. Tres. 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 Y baja. Tres. Tres. ¿Qué fiesta se pone aquí? Un camarón en toda esta gran atarraya El pescado Es que ese nudo tal vez la puede quitar ¡Qué maldito! ¡Muy bien! ¡Nada! ¡Todos acampagre! ¡Esta es por 3! ¡Miren amigos! ¡Qué chula! ¡De camarones! ¡Vaya así! ¡Qué atarraya! ¡Qué atarraya! ¡Esta es que también fue atarraya! ¡Qué! ¡Qué bastera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Agarra! 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 ¡Esos tiros así! ¡Así! ¡Qué toditos! ¡Muy bien! Imagínate con una atarraya ¡No te digo! ¡Miren amigos! ¡Son puñadas las que he hecho ahorita! ¡Ahorita sí pegaste buen chingado! ¡Ahorita sí pegaste buen tiro! ¡Mira viejo! ¡Mira viejo! ¡Mira viejo! ¡Mira viejo! ¡Mira viejo! ¡Mira viejo! ¡Si! ¡Si! ¡Miren! ¡Miren que es hacer una librita para repartirla! ¿Por qué? ¡No hombre! ¡Si pegaste buen tiro! ¡Si! ¡Es que cómo le hacían a atarraya! ¡Buen tiro pegué ahorita! ¡Migos! ¡Miro! ¡Se ca! ¿Todavía tengo ahí? Si hombre Tres más todavía, venían para arriba Si hombre, si como venían las anillas así Enrollados venían Así que me salían así ¿Todos los tiros? Pero crees que es poquita mancha, chiquita mancha de ver si... Si porque, ¿cómo? Esta es la mancha más grande ahorita que está brincado Si Ahí tenía el pozoleado yo Ya había ropa Vamos bro Yo te voy a llevar una Vamos Fíjale que te trae bien de este Fíjale que te trae bien de este Fíjale que está Está bueno esto Alguien Se va a caer a tirar yo Ahí a un lado Miren se le brincó a la chica Está en la playa en la cimera Aferrítese No tengo poder No, pero mira esta no está re definitiva Ahí se llamó nadie Nada Nadie, solo ustedes quieren agarrar No hay nada No hay nada Ya hay mucha gente aquí Aquí hay un camarón Pero mira menche La maya que andamos nosotros Realísima vez Así anda una y una Vieras que camaronales brincan Pero no quedan aquí No quedan vamos Como maya grande trajimos de bruto Bueno, como no sabíamos Pues si, como no sabíamos Usted no sabe No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ocho Hay que hacer No hay nada pero hasta no hay pajada ¿no? ella no ha preguntado por el barrio ella no ha preguntado por el barrio mira tengo que llevar otro barrio otro barrio si mira la maja grandes barrios que padre lleva a Kerber aquel que está allá tino creo que es mirad aquel que ya no tiene mirad que chiquito es mirad que ladrón otra no tiene no tiene tiene un rollo puede que remate un ratito un ratito crees que no te tiras a ellos es que si anda rendidísimo ya me voy a bajar el bosón porque de aquí no creo porque nos movamos ya porque si nos movemos perdemos nos vienen a ganar el puesto y aquí de repente salen va a ver que le da el minuto me voy a bajar me voy a bajar salen que es que es que es no lo cierran todavía no lo cierran todavía bebe, bebe mirá que cuelga son mirá despacito agarrar su plomo así como yo traigo apuntado despacito mirá la está caer en el agua aquella mirá la está caer despacito para allá vayan jalando hay que dar despacito despacito corcho y clama vendo mirá la está caer mirá la está caer mirá la está caer mirá la caer mirá la caer si por ahí va pegado un pescado me fue sí si es el cabrón hay un cabrón es el cabretodo es el cabrito la verdad? si salieron varios salieron varios como es un negrito esto es un sábado que rellazón ay, ya veo que me he arremansado aquí va a estar Pachita aquí va a estar Pachita el cabal le cayó a Pachita a ver que se ríe que tiro gentillo y tiro de camarón que pegaron estos no fueron muchos nosotros no dormimos ahora no ya lleva un camarón ya lleva un pescado un sapo juela que gentil hasta ahorita se llamó gente un buen ratito mira el camarón un camarón de cada tiro 200 tiros 200 camarones 200 camarones